realizaremos el nudo barril es con un cordón el cordón lo vamos a pasar hacia la parte de arriba de esta manera vamos a pasar de esta manera y vamos a pasarlo una vamos a pasarlo dos de atrás hasta arriba pasa por atrás y metemos nuevamente por esta orejita nos va a quedar como esta especie de espiral lo único que vamos a hacer es empezar a jalar a jalar ok se va acomodando solo seguimos jalando hasta llegar a tener este nudo este sería nuestro primer nudo llamado barril el siguiente nudo se conforma de un solo cordón es el nudo hoja se realiza de la siguiente manera vamos a pasarlo hacia el lado derecho a cruzar por la parte de arriba por la parte de atrás y vamos a empezar a hacer una especie de zig zag a qué me refiero bueno vamos a pasar por la parte de arriba sacamos damos vuelta hacia el lado derecho metemos por la orejita vamos a subir un poco vamos a meterlo cruza por arriba la orejita por debajo 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 por debajo por arriba la orejita por debajo por arriba la orejita por debajo por debajo por arriba la orejita por debajo por por arriba la orejita por debajo y hemos algo deseado en este caso puedes hacer una tira enorme si es así como tú lo deseas vamos a aplicar un poco de presión en la parte de abajo y comenzamos con la parte de arriba una vez que ya tenemos nuestro nudo pues solamente sería cortar y ya nos quedaría este nudo llamado hoja pasamos al siguiente nudo el siguiente nudo el siguiente nudo se conforma de tener dos cordones lo primero que vamos a hacer es pasar el del lado derecho hacia el lado izquierdo el del lado izquierdo el lado izquierdo no se va a mover vamos a pasarlo por la parte de abajo comenzamos a jalar hasta llegar a la parte de arriba el lado derecho ahora pasa por la parte de abajo por arriba y metemos por la orejita empezamos a hacer presión media nos va a quedar esta especie de nudo vamos a volver a repetir lado derecho primero pasa por arriba regresa por debajo después pasa por debajo y regresa por debajo después pasa por debajo y regresa por arriba una vez más lado derecho pasa por debajo y regresa por arriba y de esta manera obtienes esta este tipo de nudo que se inclina hacia un lado pasamos al siguiente nudo el siguiente nudo esto es un nudo chino se conforma de dos cordones el primer cordón va a ir de izquierda a derecha regresa pero va a regresar por la parte de atrás el cordón de abajo va a pasar hacia arriba regresa hacia abajo este cordón que fue el que pasó por atrás vamos a pasarlo hacia el lado derecho y el cordón que pasó hacia abajo lo vamos a meter por la orejita aquí aquí vamos este nudo jalamos vamos a jalar el cordón de abajo y después subirlo y por último jalamos este último cordón tenemos nuevamente ahora ya cuatro líneas esta línea vamos a regresarla por la parte de atrás este cordón vuelve a enrollarlo la tira regresa nuevamente hacia el lado derecho y esta tira que es la tira de la parte de abajo va a pasar por el medio de este orejita y vamos a jalar vamos a volver a jalar primero este cordón acomodamos esa tira que enroscamos vamos a jalarla para poder subir con una presión media y esta última la jalamos para poder cerrar nuestro cuadrado y de esta forma se realiza el nudo chino déjame en la parte de abajo de los comentarios si te gustaría ver cómo se realiza un bolso o cómo se teje este tipo de nudo en algún bolso, cartera ya sea un cuadrado deja tu manita arriba si te han gustado estos nudos tanto como a mí no olvides dejar tu comentario activar la campanita, suscribirte nos vemos en un próximo video hasta luego hasta luego hasta luego que nos vemos en el próximo video